Jesús, en ti confío. Muy buenas tardes, querida familia espiritual. A esta hora de la tarde, a esta hora de gracia y bendición, les saludan las misioneras de la Casa de la Misericordia San Juan Bosco en Chía, Cundinamarca, María del Rosario Cortés y Anet Sandra Vargas. Sean ustedes bienvenidos, mis hermanos, y dispongamos nuestro corazón para poder tener un momento maravilloso de oración, un momento de gracia de Dios, donde el Señor a esta hora de la tarde, hoy sábado 26 de marzo, Él se desborda en misericordia para con nosotros. Vamos a darle la bienvenida a nuestro amado Jesús, el Rey de Reyes, para que sea Él quien nos regale esa gracia y esa bendición de estar con nosotros. Bendito, alabado y adorado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Sea para siempre bendito, alabado y adorado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Sea para siempre bendito, alabado y adorado. Mi Jesús sacramentado, mi dulce amor y consuelo, ¿Quién te amará tanto que el amor por ti me quiera? Mi Jesús sacramentado, mi dulce amor y consuelo, ¿Quién te amará tanto que el amor por ti me quiera? Te saludo, misericordiosísimo corazón de Jesús, Viva fuente de toda gracia, único amparo y refugio nuestro. En ti tengo la luz de la esperanza. Te saludo, corazón teadosísimo de mi Dios, insondable, Viva fuente de amor, de la cual brota la vida para los pecadores y los torrentes de toda dulzura. Te saludo, herida abierta del sacratísimo corazón, De la cual salieron los rayos de la misericordia, Y de la cual es dado sacar la vida, Únicamente con el recipiente de la confianza. Te saludo, inconcebible bondad de Dios, Nunca penetrada e insondable, Llena de amor y de misericordia, siempre salta, Y como una buena madre inclinada sobre nosotros, Te saludo, Trono de la misericordia, Cordero de Dios que has ofrecido la vida por mí, Ante el cual mi alma se humilla cada día, Viviendo en una fe profunda. Amado Jesús, Aquí estamos ante ti, Ante tu presencia, Ante esa presencia viva y echarística que eres tú. Tú, Señor, A esta hora de la tarde, En cada momento, Destellas tus rayos de amor y de misericordia Sobre cada uno de nosotros, Sobre Colombia, Sobre el mundo entero. Hoy, Padre de amor y Padre de misericordia, Clamamos esa misericordia tuya, Para que sigas obrando, Para que obres en cada uno de los corazones Que están tristes, Atribulados, Para que obres en este Colombia Que tanto necesita de ti. Que tu misericordia, Amado Jesús, Se extienda a toda Colombia, Se extienda a todas las familias. Ven, Ven, Amado Señor, A esta hora de la tarde. Llénanos de ti. Llénanos de tu gracia, De tu bendición, De tu luz, De tu fuerza, De esa fuerza viva que eres tú. Imprégnanos, Amado Jesús, De tu misericordia. Imprégnanos, Amado Jesús, Del poder de tu Espíritu Santo. Danos esa docilidad que necesitamos de ti. Bendito, Amado Jesús. Mira, Jesús, Hoy tantas situaciones difíciles que estamos rindiendo. Mira, Amado Jesús, Cuántas familias que están en crisis, Cuántas familias que están a punto de separarse. Hoy pedimos, Amado Jesús, Que seas tú quien llega hasta estos lugares a impregnarlos de tu amor y de tu gran misericordia. Sé tú, Amado Jesús, Ese bálsamo sanador, Ese bálsamo de amor, Ese bálsamo eficaz. Sé tú quien llega allí, A cada lugar, A cada hogar, A dar ese aliento de vida. Penetra hasta lo más profundo de su ser. Hoy queremos, Amado Jesús, Contemplar todo tu amor, Toda tu misericordia. Hoy queremos, Amado Jesús, Pedir esa unción, Esa fuerza, Y esa luz, De tu Santo Espíritu. Para que tu Espíritu Santo nos impregne, Y nos llene de gracia, Y bendición. Espíritu Santo nos impregne, Tu Espíritu Santo, O Espíritu Santo, Espíritu bello, Espíritu Santo, Espíritu Santo Mi alma tiene sed en mí Mi alma tiene sed Espíritu Santo Ven a vivir Derrama tu fuego y tu poder Actúa en mí, actúa en mí Actúa en mí Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Amamos tu presencia Espíritu Santo Bendito de Dios para que seas quien llegue a nuestros corazones en este momento Espíritu Santo Como lo decía en la canción Nuestra alma tiene sed de ti Necesitamos de tu presencia Necesitamos de ti Para poder sumergirnos En este momento En esta hora santa Y contemplar la pasión del Señor Necesitamos de ti Espíritu Santo Para que nos des la disposición de nuestro corazón Para que seas tu Espíritu Santo Dador de vida Quien llegue a cada uno de nosotros Que todo en nuestro ser se aquiete Que todo en nosotros Tenga calma Tome paz Para poder contemplar al Señor Allí vivo y real Para poder acompañar En ese camino al Calvario Que seas tu Espíritu Santo De Dios Quien guie Cada uno de nuestros pensamientos En este momento Que seas tu Espíritu Santo Quien llegue y toque todo nuestro ser Que nos haga estremecer Que nos haga sentir ese gozo Ven Espíritu Santo Bendito de Dios Ayúdanos Y ayúdanos A poder amar A poder entregar A poder servir A poder darnos Ayúdanos Espíritu Santo A la única persona A lo único que podamos estar realmente sujetados Y a quien le demos toda nuestra confianza Sea Sea el Señor Que el único que Que esté con nosotros sea Él Que sea Él Que sea Él quien tome el control de nuestro camino De nuestra vida Ven Espíritu Santo Creador Y danos fuerzas Danos aliento para continuar este camino Enciende Espíritu Santo Enciende Espíritu Santo En nuestro corazón Enciende ese amor Ese ardor hacia Dios Ahuyenta Espíritu Santo Todo pensamiento Todo pensamiento Dentro de la nueva ideología Dentro Dentro de lo que hace mal a los demás Dentro de todo aquello que nos hace creer que tenemos Tenemos poder sobre los demás Tenemos poder sobre los demás Que podemos tener en nuestras manos su voluntad Saca Espíritu Santo todo eso de nosotros Saca Espíritu Santo todo mal deseo hacia algún hermano Saca Espíritu Santo todo mal estado de ánimo, toda mala conducta Y ven Espíritu Santo a poblar nuestro corazón Ven Espíritu Santo a llenarnos de ti Ven Espíritu Santo de Dios que te necesitamos Clamamos tu presencia Clamamos Clamamos de ti Te necesitamos Siempre en nuestras vidas Siempre dentro de nuestra humanidad Y nuestra fragilidad Vamos a cometer errores Vamos a herir el corazón del Señor Por eso pedimos tu ayuda Pedimos tu auxilio Para reconocer Para reconocer nuestro error Nuestro pecado Nuestra culpa Nuestra falta Para reconocer esa miseria que hay en nosotros Pero también reconocer la misericordia que el Señor nos brinda Que podamos Que podamos Espíritu Santo a bajar todo de nosotros Toda nuestra soberbia, todo nuestro orgullo Y pedir perdón al Señor Entregarle todo a los pies de su Santa Cruz Amado Jesús Amado Jesús Amado Jesús A esta hora de la tarde queremos pedirte perdón Perdón y misericordia, amado Jesús Por tanto pecado Perdón y misericordia Perdón y misericordia Perdón y misericordia por todas estas situaciones Por toda esta situación del aborto Perdón ¿Cuántas madres, amado Jesús Sin tener esa conciencia De que están cometiendo un pecado grave? Quitándole la vida a un ser A un ser humano Hoy te las entregamos a ti, amado Jesús Y te pedimos que seas tú regalando esa gracia del perdón Perdón, amado Jesús Por tanta desolación Por tanta indiferencia Por tanto desamor Por todo aquello que hay en el corazón De aquellas personas que causan tanto daño Resentimiento Soberbia Debilidad Egoísmo Pero lo más importante Falta de fe Falta de confianza en ti Que lo eres todo, mi buen Jesús Hoy ven, amado Jesús Con ese fuego abrazador Con ese fuego del Espíritu Santo Y regálanos esa gracia del perdón ¿Cuántas personas llevan tanto tiempo sin acercarse Al sacramento de la reconciliación? Y así han dejado enfriar su corazón Mi bendito Dios Mi bendito Dios Tú que eres amor Tú que eres misericordia Permíteles poder darse cuenta De que lo más importante En nuestra vida Eres tú Quien nos perdona Quien nos da su misericordia Quien nos llena todo vacío Por eso, amado Jesús Te pedimos perdón Por todas las personas que están cometiendo en este momento actos impuros Por todos los jóvenes que se dejan de influenciar por el pecado del vicio De las malas amistades Y no te tienen en cuenta Perdón y misericordia, amado Jesús Por cada flagelo que se está presentando en esta humanidad A ti clamamos en esta tarde Tú lo eres todo, Señor Para ti no hay nada imposible Danos esa gracia de poder aprender a perdonar Aprender a perdonarnos a nosotros mismos Y tener nuestro corazón contrito y humillado Para así poder perdonar a aquel que nos hace daño Porque perdonando podemos dar amor Bendito eres, amado Jesús Bendita sea tu misericordia Bendito sea tu amor Hoy queremos, amado Jesús Contemplar tu insondable misericordia Hoy queremos contemplar esa pasión tuya, amado Jesús Ese momento difícil y doloroso que viviste allí en la cruz Tú moriste en la cruz por nosotros Tú moriste por cada uno de nuestros pecados Por eso, Señor, hoy queremos contemplar tu misericordia Señor, en esta hora de la tarde, en este momento Queremos, Señor, acompañarte en ese camino al Calvario Contemplarte en aquel momento en que por nosotros derrama sangre Y aguanta, Señor Cada uno de los bofetones Cada uno de los momentos en los que te escupían Cada uno de los momentos en los que eras insultado Queriendo cargar nuestros pecados Queriendo cargar todo aquello que no te pertenece, Señor Queriendo cargar todas nuestras culpas Mientras nosotros seguimos siguiendo tu corazón misericordioso Caminando, Señor Caminando, Señor Llevando sobre tu espalda aquella cruz Aquella cruz Aquella cruz que abrazabas con amor Aquella cruz que cargabas por cada uno de nosotros Aquella cruz, Señor Que recibiste Que recibiste por amor Que recibiste por querer ser Aquel que se pone delante del Padre En medio del Padre y de nosotros Para que seamos mirados con misericordia Con esa mano misericordiosa del Señor Te acompañamos en este camino al Calvario En cada paso que diste, Señor En cada momento en que te caíste Cada momento en el que te encontraste Con tu madre en el camino, Señor Con aquellas mujeres Aquel momento en el que te encontrabas Con la Verónica Con el Sirineo Aquellos que quisieron ayudarte Aquellos que lloraban por ti Aquellos que pedían Que no te trataran de tal manera, Señor Reconocían tu grandeza Tu bondad y tu amor Reconocían que el pecado no era tuyo, Señor Sino que era de los que Estábamos allí en ese lugar Rodeándote Haciendo una larga fila Para ver cómo te maltrataban Caminos al Calvario Estando en ese camino Estando en ese camino No por defenderte, Señor Sino por insultarte Con nuestro pecado Con nuestra falta Con nuestro orgullo Nuestra soberbia Nuestro mal comportamiento Con nuestro vicio, Señor Con aquella Mala forma Mala forma De dirigirnos a los demás Con aquella, Señor Mala forma tal vez De estar delante de ti De no reconocerte Estando allí En esa Larga fila, Señor Tal vez Tal vez para ver Un espectáculo Por no entender aún quién eres Por no entender, Señor aún Qué es lo que tú Haces allí Cargando cada uno De nuestros pecados Tal vez muchos tienen Un cuestionamiento muy grande Acerca de ello Y muchas veces Llegamos solamente A la respuesta del amor El amor que lo da todo Y lo entrega todo Por nosotros El amor que se da Sin medida El amor que a un herido Sigue caminando El amor que a un herido Quiere justificarnos Por eso, Señor Tal vez estamos en este momento Aquí contemplándote Reviviendo y recordando Aquel momento de la pasión Ese momento Que lo vivimos cada vez El sacerdote Te elevó allí, Señor Así como eres elevado En la cruz Te elevan en el altar Te elevan, Señor En aquella cruz Como si fueras tú Como si fueras tú El pecador Como si fueras tú Aquel que tuvo toda la culpa Pero que realmente no era así, Señor Toda la culpa la teníamos Los que estábamos siendo partícipes, Señor De la maldad De la maldad Del trato con el que Con el que Con el que caminabas Del desprecio Con el que te miraban Con el que te hablaban Y tú solamente Te dabas Miradas de amor De misericordia De perdón Entregando todo Y queriendo Mostrar a través de esa mirada Que Que tal vez Tal vez Tal vez no es culpa propia Que tal vez Habían Rencores y cosas En el corazón De aquellos que Que tan mal te tratan Antes y hoy en día, Señor Hoy en día Porque Porque aún Hay muchos Que no te reconocen Incluso nosotros Podemos reconocer Tu grandeza allí En la Santa Eucaristía Pero nos falta, Señor Nos falta más Más amor Hacia ti Te contemplamos Aquí elevado, Señor En esa cruz Clavado En ese árbol Que Que a nosotros Nos daría la vida En ese madero Clavado, Señor En ese madero Y aún así Intercediendo por nosotros Ante el Padre Recordamos, Señor Esa mirada Esa mirada Desde arriba Y nosotros abajo Esa mirada, Señor Que no juzga Sino que más bien Nos quiere justificar Esa mirada Que se entrega Ese rostro Ese rostro Que no se podía Saber Quién Quién estaba allí Un rostro totalmente Ensangretado Un rostro Lleno de amor aún así Y que Luego de un tiempo Da, Señor Tu último suspiro Entregándolo Todo al Padre Después de ese último suspiro, Señor Aquel soldado Atraviesa tu corazón Con la lanza Abriendo ese mar insondable De la misericordia Abriendo ese corazón Que nos lo ha dado todo Ese corazón que derrama sangre y agua Ese corazón que derrama lo último Que había dentro de sí Por eso En ese corazón Queremos entregar Todo Todo, Señor Todo lo que hay en nosotros Todo lo que hay en nuestro ser En ese corazón Y para ese corazón Decir Que realmente Hay una confianza en ti Una confianza en la que se quiere entregar Plenamente Una confianza en la que se quiere colocar Debajo De ese mar insondable Poder sentir Poder sumergir Y poder estar dentro de esa paz Que tu nos derrama, Señor Amén, Jesús Amén, Jesús Queremos Sumergirnos En este mar insondable De tu misericordia A través de este numeral del diario de Santa Faustina 1570 Oh Dios de gran misericordia bondad infinita Hoy toda la humanidad Clama desde el abismo De su miseria A tu misericordia A tu compasión Oh Dios Y grita por la potente voz De la miseria Dios indulgente No rechaces la oración De los desterrados de esta tierra Oh Señor Dondad inconcebible Te imploramos Articípanos Tu gracia Y multiplica incesantemente Tu misericordia En nosotros Para que cumplamos fielmente Tu santa voluntad A pesar de nuestra miseria Esperamos recibir Todo lo que Jesús nos ha prometido Porque Jesús es nuestra esperanza A través de su corazón misericordioso Como a través de una puerta abierta Entramos al cielo En tu corazón misericordioso Amado Jesús Sumergimos a esta hora de la tarde A todas las personas que están en este momento Acompañándonos a esta hora Y en ella a todas sus familias Para que seas tú amado Jesús Derramando tu poder Derramando tu gracia Derramando tu misericordia En este mar insondable De tu misericordia Amado Jesús Sumergimos Toda la iglesia de Colombia Y del mundo entero En cabeza del Papa Francisco Obispos Sacerdotes Laicos comprometidos Misioneros Diáconos Diáconos Seminaristas Sumergimos en este mar insondable De misericordia A todas las almas del purgatorio Para que seas tú Para que seas tú Mi amado Jesús Teniendo piedad Y misericordia de ellas Y rescatándolas De este lugar En ese mar insondable De tu gran misericordia Sumergimos A los pecadores más empedernidos Aquellos pecadores Que con tan solo Escuchar tu nombre Tiemblan Y no quieren saber de ti Pero por tu gran misericordia Un día llegarán A tus pies En ese mar insondable De misericordia Sumergimos Amado Jesús Esta tu obra Casa de la misericordia A nivel general A todos nuestros socios Y benefactores A toda la junta directiva A cada uno de los coordinadores A cada uno de nuestros hermanos Misioneros A todos Absolutamente todos Difusores Voluntarios Todos Quienes formamos Esta obra Nos sumergimos En ese mar insondable De tu misericordia A ti amado Jesús En esta obra Sumergimos también Aquellos enfermos Que están postrados en cama Aquellos enfermos Que vienen cargando Una enfermedad Hace tanto tiempo Hace tanto tiempo Seguramente Es por falta De entrega a ti Por falta de abrir el corazón a ti Sabemos Que cuando Cuando tenemos pecado Arraigado en nuestro corazón Se manifiesta en enfermedad Por eso Oh mi buen Jesús Aquí los sumergimos En ese mar insondable De misericordia Sumergimos a todos Y cada uno de los Los jóvenes Los jóvenes que están pasando Por momentos difíciles Aquellos que quieren quitarse la vida Que no tienen sentido en su vida Que no le encuentran un sentido a su vida Nos sumergimos en tu misericordia Los jóvenes Los jóvenes que están en sectas satánicas Que están en drogadicción En alcohol Señor Amado Jesús Renueva con tu poder y con tu gracia Mi amado buen Jesús Aquí también En esta hora Te entregamos Amado Jesús Y sumergimos En ese mar insondable De misericordia A nuestros presidentes Todos aquellos candidatos Que están En este momento Prestos Para subir a la presidencia Para que seas tú Con tu misericordia Señor Mirando El que sea Más correcto Mi amado Jesús Tú lo sabes tú Señor Tú conoces cómo se desangra esta Colombia Cómo se desangran tantos países Y sumergimos en ese mar insondable De tu misericordia A Ucrania A Rusia Te pedimos mi amado Jesús La paz para Colombia La paz para el mundo entero La paz para nuestros hogares Pero especialmente nuestra paz interior Porque teniendo Porque teniendo paz en el corazón Teniendo esa paz tuya en nuestro interior Podremos saber dar ese amor a los demás Esa presencia tuya mi amado Jesús Misericordia Señor Misericordia Ofrecemos esta coronilla de la divina misericordia Por todas las intenciones que nuestros hermanos van colocando en el chat Por todas las intenciones que nos dejan en cada una de las series En nuestros cuadernos de intenciones Por todas las intenciones que nos piden día a día Tú conoces amado Jesús Cuantas intenciones Por todas las intenciones de nuestra obra De nuestras familias Aquí te las entregamos Y por eso decimos Por la señal de la Santa Cruz De nuestros enemigos Líbranos Señor Dios nuestro En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Damos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Creo en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo y de la tierra Creo en Jesucristo Su único Hijo Nuestro Señor Que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo Nació de Santa María Virgen Padeció bajo el poder de Concio Pilato Fue crucificado, muerto y secundado Descendió a los infiernos Al tercer día Resucitó entre los muertos Subió a los cielos Y está secundado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso Desde allí Ha de venir a juzgar a viejos y muertos Creo en el Espíritu Santo La Santa Iglesia Católica La comunión de los santos El perdón de los pecados La resurrección de la carne Y la vida eterna Amén Padre eterno Te ofrezco El cuerpo Y la sangre El alma Y la divinidad De tu amadísimo Hijo Nuestro Señor Jesucristo Como propiciación de nuestros pecados Y los del mundo entero Por su dolorosa pasión En misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión En misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión En misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión En misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión En misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión En misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión en misericordia de nosotros por su dolorosa pasión en misericordia de nosotros por su dolorosa pasión en misericordia de nosotros Padre eterno te ofrezco el cuerpo la sangre el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo nuestro Señor Jesucristo como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero por su dolorosa pasión en misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión en misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión en misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu bravísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como promenciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu bravísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como promenciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. De tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como promenciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Espiraste Jesús, pero la fuente de vida abrotó para las almas y el mar de misericordia se abrió para el mundo entero. Eh, Dios, la fuente de vida abrotó la garantiza y desagerada. Espirito, santo fuerte, santo inmortal, ven al called towood, santo inmortal, santo inmortal. Incundert, mire al mundo entero y derrámate sobre nosotros. EspiritoFF, aquí de uno y del cielo en el cielo. Espirito, llamo, que me expresare en el corazón de Jesús, como una fuente de misericordia para nosotros. Espirito, amén. Espirito, amén. Espirito, iter Athén. En quien la misericordia es infinita y el tesoro de compasión inagotable, vuelve a nosotros tu mirada bondadosa y aumenta tu misericordia en nosotros, para que en momentos difíciles no nos desesperemos ni nos desalentemos, sino que con gran confianza nos sometamos a tu santa voluntad, que es el amor y la misericordia mismos. Amén. Te damos, Señor. Te bendecimos, te glorificamos, te damos gracias. Gracias, amado Jesús, por tu presencia viva, por tu presencia eucarística. Gracias, amado Jesús, porque nos permites esta hora de amor, esta hora de encuentro contigo, donde tu desgorda de misericordia es infinita. Gracias, amado Jesús, por tanta misericordia para con nosotros, por extender tus rayos de amor sobre cada uno de nosotros, sobre Colombia. Bendito eres, amado Jesús. Para ti no hay nada imposible, pero por esto. Sin ti, amado Jesús, no somos nada. Sin ti no nos movemos ni existimos, mi bendito Dios. Cuán grande eres, mi Señor. Gloria y alabanza a ti, poder o no. Hoy queremos decirte con santa hostia, soy una hostia en tus manos, oh Jesús, creador, mío y Señor, silenciosa, escondida sin hermosura y sin encanto, porque toda la belleza de mi alma ha sido reflejada en lo íntimo. Soy una hostia en tus manos, oh divino sacerdote. Haz conmigo lo que te agrade. Me abandono toda a tu santa voluntad, Señor, porque ella es el deleite y el adorno de mi alma. Soy una hostia en tus manos como una hostia blanca. Te suplico, transforma en ti para que esté oculta en ti completamente, encerrada en tu corazón misericordioso como en el cielo. Soy una hostia en tus manos como una hostia, oh sacerdote eterno. Que la hostia de mi cuerpo se oculte a los ojos humanos. Que solo tus ojos valoren mi amor y mi agregación, porque mi corazón siempre está unido a tu divino corazón. Soy una hostia en tus manos, oh misericordioso divino, como una hostia espiatroneta. Que arde sobre el altar del holocausto, olida y triturada por el sufrimiento como granos de trigo. Y por toda tu gracia y por la salvación de las almas, soy una hostia que permanece en el tabernáculo de tu corazón. Camino por la vida sumergida en tu amor, sin temer nada en el mundo, porque tú mismo eres mi escudo, mi fuerza y mi defensor. Amén. Amén. Te doy gracias, amado Jesús, por tu infinita bondad, porque tú eres nuestro escudo, porque tú eres nuestra fuerza, porque tú eres quien nos sostiene día a día en medio de tanta adversidad. Gracias, amado Jesús, por cada una de las personas que han estado ahí acompañándonos por nuestros socios benefactores. Gracias, amado Jesús, porque esta hora de misericordia se extiende a todo el mundo. Gracias, amado Jesús, por derramar tu amor, por derramar tu misericordia, porque tú eres poderoso. Gracias, porque tú eres el alfa y el omega. Tú eres quien está ahí vivo, en esa hostia consagrada. Gracias, porque te has quedado con nosotros como pan vivo bajado del cielo. Gracias, amado Jesús, por la Santísima Virgen María, madre tuya y madre nuestra, que nos acoge, que nos oculta con su mirada, que está siempre ahí de rodillas ante ti, orando contigo, orando con nosotras y por nosotras. Bendito eres, amado Jesús, para ti no hay nada imposible. Alabado y glorificado seas por siempre. Amén. Amén. Bueno, junto con mamita María también tenemos muchas gracias al Señor, ella que nos ha acompañado durante esta hora, durante nuestra vida, durante cada momento de lucha, durante cada momento difícil. Junto con ella, digamos, proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en el Dios mi salvador, porque a mi lado la humillación de su esclavo. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho más grandes por mí. Su nombre es santo y su misericordia arregla a sus fieles, de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes, a los hambrientos los colma de bienes, a los ricos los despide vacíos. Dios, auxilia de Israel su siervo, acordándose de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Amén. Bendito, alabado y adorado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Sea para siempre, bendito, alabado y adorado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Sea para siempre, bendito, alabado y adorado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Sea para siempre, bendito, alabado y adorado. Jesús sacramentado, mi amor, ese amor y consuelo. ¿Quién te amará tanto que de amor por ti muriera? Jesús sacramentado, mi amor, ese amor y consuelo. ¿Quién te amará tanto que de amor por ti muriera? Bueno, damos infinitas gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Gracias por estar unidos con nosotros como familia espiritual. Gracias porque se han unido para interceder por el mundo entero. Y queremos en este momento seguirlos invitando a toda nuestra programación, que ya verán en pantalla, en cada uno de los momentos de oración que nos invita, que les invitamos como comunidad. Cojan papel y lápiz y apunten cada uno de los horarios y momentos en los que tenemos encuentro. Nuestros encuentros habituales, queridos hermanos, todos los días, camino diario de oración personal para ese maravilloso encuentro con el Señor, donde podemos compartir la palabra, compartir esa voz de la misericordia que Él nos regala día a día. A las tres de la tarde, como el día de hoy, esta hora de gracia y bendición, está en la hora donde el Señor derrama toda su misericordia. A las ocho de la noche también tenemos nuestro rosario en familia. Así que, queridos hermanos, viene también la Escuela de Misioneros de la Misericordia, número 36. Claro que sí. Empieza este 27 de marzo al 5 de abril. Si aún no te has inscrito, si aún estás pensando en ser partícipe de nuestra familia espiritual, de poder vivir esta experiencia maravillosa, puedes llamar a los números que encuentras allí en pantalla. No te quedes sin vivir esta gran experiencia donde te encuentras a ti mismo, donde encuentras ese amor de Dios, ese encuentro personal con el amor que todo nos lo da. Va a ser allí, en la finca de San Juan Pablo II, en Villanueva. ¿Qué es lo que es? En San Gil. En San Gil, perdón. En San Gil. Y pues, igual como les decía, están totalmente invitados, totalmente con las puertas abiertas, para que estén unidos con nosotros en esta gran experiencia. Y le damos gracias a nuestro máster, le damos gracias a Rocío, que está detrás de cámaras, y que nos ha acompañado en esta transmisión, para que pues todo saliera tal y como el Señor también lo esperaba. Gracias a todos ustedes por seguirnos acompañando, y le damos gracias también a nuestros doce, que nos ha acompañado en esta hora de gracia y bendición, orando también la coronilla. Bueno. Ya, no siendo más, queridos hermanos, nos despedimos como de costumbre, con nuestro grito de batalla. Jesús, en ti confío. No olviden, mis hermanos, orar por esta Escuela de Misioneros de la Misericordia, la 36 Escuela. Así que contamos con la oración de todos y cada uno de ustedes, para que el Señor se glorifique grandemente, y nos siga regalando más jóvenes misioneros. Dios los bendiga. Feliz tarde. Hola. Hoy quería hacerte una pequeña pregunta. Quería saber cómo está tu corazón. Tal vez tu corazón se encuentre como el mío hace dos años atrás. Un corazón lleno de angustia, un corazón lleno de temor, de miedos, de soledad, un corazón desorientado, lleno de vacíos, lleno de heridas. Por eso quería hoy hablarte e invitarte al retiro de sanación interior, de la Casa de la Misericordia. Un retiro que me llevó a mí al encuentro personal con Dios. Un retiro que me llevó a mí al encuentro personal conmigo misma. Dios te bendiga. Espero que fases un feliz día. Deja el pasado atrás y vive el presente con Dios. Contigo Nadie contra ti Disp識ando. Academia de la Misericordia. La Misericordia. 水 ater samo y viajal mientras libera. Absolutamente escuchable. st Maßnahmen de la Misericordia. Completo. Viver